Bueno, por fin terminamos, ok, esta es la parte de arriba de nuestro bordado, la pareja de buitos enamorados, el gatito en la bolsita de la brujita, con la nariz amarilla para oler el dinero, ok, para traerlo. Es que mi marido dice que parece perro y sí, la verdad como que está entre perro y gato, ok, entonces bueno, lo que sea, el otro buito, la ropa, como les expliqué, estas son las primeras que lavo, por eso escurren menos, estas son las últimas, ajá, el caldero, ajá, con sus burbujitas y con humito saliendo, los cupcakes, la brujita tomando el té con su, con su amiguito el gato, ok, también con sus cupcakes, la serpiente, bueno, todos los detalles, no, y así es como quedó nuestro cuadro, eh, completito, el, los pastitos, ok, estos pastitos que le hicimos, la verdad yo siento que le realzan bastante, porque no me hubiera gustado saturarlo y bordarle todo de verde, pero que si se notara que obviamente está sentada en el pasto, ok, entonces igual que aquí le pusimos estos, este, pastitos, pues igual en todo el bordado, ok, entonces, pues espero que te haya gustado este, eh, bordado que hicimos juntos, ok, es un trabajo, ya sabemos que es bastante laborioso, pero la verdad vale bastante, bastante la pena, porque son satisfacciones que uno tiene, pequeñas metas y logros que uno se va a, se va anotando, no, como triunfos para uno mismo, bueno, te mando un beso, que tengas linda tarde, si te gustó este video, por fa, no olvides darle like, y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Kabaguna Manualidades, ok, un beso, bye. ¡Gracias!